El licenciado encargado de gobernación ya nos escuchó las peticiones y conformidades de nuestros papás de la matrimonía 2 y quedaron a través del director que fue al que contactaron, que el maestro Emanuel, que se encarga de presidencia, el día de mañana está por entregarnos entre una y tres aulas. Al parecer son tres aulas, pero vamos a esperar a mañana a ver si llegan las aulas. De hecho nos comentaron que el presidente municipal va a estar por ahí haciendo la entrega. Y esperemos que así sea. Pero pues sí nos escucharon, nos atendieron, el licenciado fue amable, fue muy amable, le explicamos, le expusimos nuestra inconformidad y al final de cuentas la comprendió. Después de no concretar los datos pudimos ya aterrizar la cuestión de la molestia y esa fue la respuesta. Yo creo que se hizo extensiva tanto lo que hicimos en la entrada del palacio como la platea que estábamos teniendo porque estaba comunicando con el maestro Emanuel que afortunadamente, y al parecer, el día de mañana nos entregan tres aulas. Exactamente iguales como las de la maestra Oquídea de la motocina 1, así climatizadas, que compartiríamos porque nos enseñan capacidades para 50 personas. ¿A qué hora se lo hagan? Probablemente entre 8 y 10 de la mañana. Hemos conretado una hora, pero nosotros vamos a estar en la escuela desde las 8 de la mañana esperando que nos reciben. Así es. Muchas gracias.